El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que el mando que encabezará a la Guardia Nacional será un militar en activo. La semana próxima ya vamos a dar a conocer a los integrantes del Estado Mayor y al comandante, el jefe de la Guardia Nacional. ¿Podría adelantar si es el retiro en activo? En activo. Y preguntarle, ¿qué respuesta ha tenido? Porque también se dijo que se iba a llamar a algunos militares en retiro justamente para algunos mandos. ¿Qué respuesta han tenido? Es que está abierta la posibilidad. Vamos a requerir de muchos elementos. Les hablo de 50 mil elementos más para poder cubrir las 236 coordinaciones territoriales. Y esto requiere de tropa o de policías, militares o elementos de la Guardia Nacional, pero también de oficiales, de gente experimentada para coordinar acciones. Durante la conferencia de prensa matutina, el primer mandatario comentó sobre el encuentro que sostuvo con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien le sugirió un mando civil para la Guardia Nacional. Le expliqué por qué consideraba que debía ser un militar, el comandante, el jefe de la Guardia Nacional. Porque vamos a contar con el apoyo del Ejército. Estoy hablando de una reconversión en el Ejército y necesitamos un elemento de esta institución. Además, con experiencia, con disciplina, con rectitud, con honestidad, con profesionalismo. Ya lo tenemos, vamos a dar a conocer. El jefe del Ejecutivo indicó que la Guardia Nacional debe pasar por un proceso de conversión. La Guardia Nacional va a pasar por un proceso de formación, un proceso previo de capacitación en dos temas que son fundamentales. Es decir, derechos humanos y uso moderado, regulado de la fuerza. En eso consiste la reconversión. Desde Guadalajara, Jalisco, el presidente López Obrador llamó a la calma ante las declaraciones del presidente de Estados Unidos. Yo le diría a los inversionistas mexicanos y extranjeros y a los que participan en el mercado financiero que estén, que estén tranquilos, que es muy buena la relación que tenemos con el gobierno de Estados Unidos, que se va a ratificar el Tratado de Libre Comercio, que no hay ningún problema en lo económico y en lo financiero, que al contrario, tenemos una moneda fuerte, el peso se está fortaleciendo, Al reiterar que todo se encuentra bien en el ámbito económico y financiero, el primer mandatario dio a conocer un dato. Y por si fuese poco, les doy un dato más. Llevamos una recaudación de alrededor de 8 mil millones de pesos. Con información de Araceli Rivera, Notimex.